Una opción para aplicar nuestro esmalte permanente amarillo neón sería dar una capa del esmalte permanente francesa en blanco para utilizarlo como base. Con una capa sería suficiente ya que es muy cubriente. Ya tenemos nuestra primera y única capa de esmalte permanente blanco y como veis cubre mucho y no es necesario poner ninguna segunda. Y ahora aplicamos una única capa de amarillo neón. Ya estáis viendo que el resultado antes de secar ya se ve diferente. Otra opción es aplicarlo sobre una base totalmente transparente, ya sea acrílico o sea gel. El color se verá más translúcido y más color flúor. Puede aplicar una única capa para que se vea más transparente o con una segunda que ya se quedará totalmente cubriente. Este sería el resultado con una primera capa. Secamos en lámparas y ahora aplicamos una segunda capa. Aquí tenemos el resultado de las dos opciones. Vamos a colocarlo sobre fondo negro para que lo podáis ver mejor. Esta es la primera opción en la que lo hemos hecho sobre el fondo transparente y esta es en la que le hemos aplicado una capa de blanco. Como podéis comprobar el resultado se queda totalmente diferente. Ya depende la intensidad del color que a un mamá le gusta a la clienta.